Pampara Ya nos te pedimos, virgencita Y llévanos de tu mano por el camino Tú sabes lo que en el fondo necesitas Cada uno de tus fervientes peregrinos Que sea tu mirada dulce y bondadosa La que vaya iluminando nuestro sendero Y sea tu humilde imagen milagrosa La que llene de esperanza al mundo entero ¡Gracias! 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 Mi lupita adorada En mi humilde donada vengo a entregarte el corazón ¡Gracias! Tenemos la fe vibrante en ti, madrecita Para que a nuestra nación cureste sus males Que llueva en la tierra herida agua bendita Y brote paz y justicia en sus manantiales Gracias, virgencita morena Gracias, virgencita morena Por aliviar mis penas Porque me llenas El alma de devoción ¡Gracias! ¡Gracias! Mi lupita adorada En mi humilde donada vengo a entregarte el corazón ¡Gracias!